En memorias que perduran de hoy, vamos a conversar con un ingeniero civil, pero además un abogado. Se trata del ingeniero doctor Alfredo Carlos Sosa, a quien le vamos a dar la cordial bienvenida a este programa que se denomina Memorias que perduran. Doctor Sosa, un gusto tenerlo en el programa. Su saludo inicial. Muchas gracias, Tino. Un saludo a ti y agradecerte por la visita con tu programa en mi domicilio para poder conversar contigo. Gracias, Alfredo. Mi primera pregunta, ¿quién es Alfredo Sosa? Bueno, Alfredo Sosa es un ciudadano boliviano que nació en la ciudad de La Paz, vivió en la ciudad de Cochabamba. Es un cochalo adoptado. Vengo de padres vallegrandinos y cochabambinos. Mi padre es de Valle Grande, mi madre es de Cochabamba. Yo nací en la ciudad de La Paz, viví también en parte de Uruguay por parte de mi formación y también en la querida Yasta, donde tengo desarrollado mi actividad profesional y mi familia. Recordemos un poco tu infancia. Bueno, mi infancia estaba relacionada en tres lugares interesantes. Uno de ellos es en el área de Valle Grande, en la capital de la provincia de Florida, ya que es Pampa Grande, donde viven mis abuelos. Posteriormente, la ciudad de Cochabamba, donde mi infancia he participado en esta ciudad. La he conocido los años de esa época de la ciudad de Cochabamba. Posteriormente, mis estudios secundarios los he hecho en la ciudad de Oruro, en el colegio inglés Ricky y el colegio José Antonio de Sáenz, cuando llegué a Oruro. Después hice mis estudios universitarios en la primera etapa, en el año 1970, en el Politécnico Nacional. Vino el golpe de Vance en el 71, la universidad quedó cerrada y tuve que volver a Cochabamba y seguir estudiando en el colegio Rigoberto Mendoza de esta ciudad. Posteriormente, cuando culminé mis estudios en Oruro, mi bachillerato, ingresé a la Facultad Nacional de Ingeniería. Y después tuve uno de mis estudios de especialización en Italia, en la CEA, que era parte de la Universidad Católica Sapiencia de Roma. Posteriormente, realicé mis actividades también como dirigente universitario en la CUP, en la gestión de Alfonso Allen, el gordo. También trabajé en la Universidad Mayor de San Andrés. Posteriormente, fui parte de un equipo que se llama InfoCAP en la ciudad de Cochabamba. Y mis actividades profesionales lo he hecho también como consultor y como abogado en la barra de la abogacía. Y estoy actualmente como funcionario administrativo de la Universidad Mayor de San Simón. Antes de entrar a conversar sobre los temas profesionales, laborales, me gustaría saber cómo transcurrió tu infancia por Valle Grande. ¿Qué recuerdas de aquella época? De aquella época, los gratos recuerdos tengo de mi abuela, doña Natividad Sosa Morón, de los famosos apis que producía en esa época. Mi hermano también vivía allá. Él tenía mucho problema con las picaduras de los mosquitos, pero yo no. Las recuerdo siempre bien, las roscas de que hacía mi abuela de maíz, las empanadas, porque era una señora que todo el día creo que se ocupaba de hacer esta actividad doméstica para la familia. Hacía empanadas, tenía su hornito allí, hacía roscas de maíz. En ese tacún molía el maíz, lo cernía con una esterita y lo mezclaba con la harina blanca en una batea de madera. Y después de almuerzo a las 3, 4, ya estaban las empanadas. Es decir, el gato recuerdo que me trae este. Y siempre me gozan los primos, que me gustaba mucho el api. Hasta una vez quemé la boca de niño, entonces recuerdan. Y mis primos que son de Valle Grande siempre se acuerdan. Lo único que siempre recuerdan es que yo desesperaba. Apenas levantaba y agarraba la taza e iba a buscar api, api, porque la vecina de mi abuela sí es api. ¿Y cuándo llegas a Cochabamba? ¿En qué época? Llegamos a Cochabamba, yo creo, a la edad de 4 o 5 años. Ah, pequeño. Pequeño, llegamos. Vivían, mi padre y mi madre vivían aquí en Cochabamba, en la calle Oruro. Recuerdo muy bien eso. Y después estuvimos en, por, bueno, el auge de la economía no era en Cochabamba importante. Era Oruro, Potosí y los centros mineros. Los centros mineros. Claro, eso hace a que mi familia, mi mamá vaya a esos sectores, vaya a la ciudad de Oruro, porque ya conocía a ella, a mi madre, Oruro, bastante bien. Ella fue empleada de la ex ferretería Findel, una famosa ferretería en la ciudad de Oruro, donde ahí trabajaba mi señora madre. Ahí también lo conoció mi papá, ¿no? Porque mi papá era empleado de Yacimientos Petrolíes Vesicales Bolivianos, y iban a esta ferretería a comprar los empleados, y ahí la conoció a mi madre, mi padre. Y, Alfredo, ¿qué han significado estos cambios? Nacer en La Paz, vivir en Valle Grande, estar en Cochabamba y luego Oruro. A ver, como me dicen mis parientes, soy el primo colla empanada, que soy de allá y de aquí, así me llaman. Para mí, realmente, esto de vivir en todos lados, me ha creado una identidad mucho más boliviana que regional. Es decir, mis primos me reconocen como sus parientes porque son cambas. Mis otros primos de parte de mi madre me reconocen como colla. Entonces, la familia es tan grande que se ha diversificado, ¿no? Por el tema de las minas, los cochabambinos. Muchos de ellos han ido a los centros mineros. Entonces, tengo allá parientes. Entonces, me siento orudeño, por linda tierra, te digo, muy bonita. Ahí he conocido a mi esposa, con quien me he casado con ella, en la ciudad de Oruro, cuando estudiaba en Gallería. Tengo gratos recuerdos de mi infancia también de Cochabamba, cuando correteaba en una bicicleta por todas las calles y no había autos. Te puedo señalar que cruzaba las calles sin mirar ni a derecha e izquierda, pero no había un auto, te digo. Y si recordamos la plaza de la Quintanilla, en una hora pasaría un auto. Era tan vacía, las calles eran vacías. La avenida Ayacucho, nosotros sabíamos que eran caseras, porque al final del Ayacucho había así como un parque, como un... y ella al final no cruzaba, ¿no? Ahí era una media rotonda, la recuerdo aquella. Entonces, nuestra vida de infancia en Cochabamba era la bicicleta, la goza y nuestra onda para ir a todos lados, ¿no? Sabíamos entrar a los huertos, sacarnos algo de fruta, buscar unas espinas, toda la vacación, pero no. Y creo que en Cochabamba, cuando era muchacho, no conocía el invierno. Para mí era igual, ¿no? Es decir, el verano o el invierno, porque era una tierra también muy fértil, llena de árboles, hoy día cambiado. Era un valle Cochabamba, ahora es un valle de cemento. Tantos edificios que tenemos hoy día, a veces voy perdiendo la imagen de esa Cochabamba que conocí. Y de Oruro, ¿qué recuerdos? A ver, Oruro, tengo gratos recuerdos. Los más importantes es haberla conocido a mi esposa en la ciudad de Oruro. Cuando yo iba a estudiar a la Facultad de Ingeniería, yo veía que había un trúfico que iba a la ciudad universitaria, porque todos los estudiantes de Ingeniería teníamos el básico ahí. Entonces yo tomaba un trúfico de color verde para ir hasta la ciudad de la universitaria y veía a una muchacha que siempre bajaba, muy simpática, por cierto. Y yo subía, era mi reloj, porque sabía que estaba en obra. Ella bajaba, yo subía. Después, mucho tiempo, pude hablar por teléfono. Después pude hablar personalmente con ella y fue una relación bonita, donde enamoré aproximadamente toda casi mi carrera. Unos cinco años, ¿no? Me encuentro casada con ella como 34 años a 35 años. Más cinco, a ella la conozco como 40 años. ¿Hijos? Tengo dos hijos, uno que se llama Alfredo Carlos Orellana. Él tiene 24 años, es ingeniero civil. Está dando sus servicios en Bulohulo, en la planta de Uria. Este último ha estado trabajando en Villatonari, en las obras deportivas de Odesur. Es un muchacho muy inteligente, muy bueno. Tengo una hija menor, que es Marita Orellana, Marita Sosorellana. Ella es una abogada de profesión. He hecho su maestría también en la Facultad de Humanidades, en Educación Superuniversitaria y actualmente anda cursando la carrera de Psicología, ¿no? En la Facultad de Humanidades. Y a propósito de estudios, Alfredo, ¿cómo es que se te ocurre estudiar Ingeniería Civil? Bueno, en esa época salí bachiller y a mí me hubiera gustado ser médico. Bueno, mi madre me dijo dos cosas. Yo no te puedo colaborar, que nuevamente estés fuera del lugar familiar, porque estábamos instaurados en Oruro por las actividades propias de las actividades de mi madre. Me dice, estudia una profesión que hay aquí. Mis compañeros estudiaron mucho de ellos abogacía. Y jamás pensé yo ser abogado, pero opté por la ingeniería, porque tenía buenos conocimientos y me gustaba mucho la matemática. Entonces entré, primeramente, mi madre tenía una actividad ligada a la minería. Y yo entré a la carrera de Ingeniería de Minas. Entonces era estudiante de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Minas. Ya estaba en la etapa de hacer prácticas en las minas, en San José, entre ellos, hacer prácticas. Cada vez que entraba a la mina, mis blue jeans se hacían pereguil, porque el agua de Copajira te llegaba y te dañaba. Vido la famosa crisis de la minería y todos los estudiantes de Ingeniería de Minas, como teníamos materias básicas, saltábamos a Ingeniería Civil, como se conocían. El origen fue por la actividad que realizaba mi mamá, estudiar Ingeniería de Minas, pero terminé estudiando la carrera de Civil. Posteriormente me fui a Europa, a la Universidad de la Sapiencia, en H.A., para estudiar la materia de obras hidráulicas. ¿En qué lugar fue? ¿Italia? En Roma, Italia. En Roma. En la misma ciudad de Roma, ¿no? Allí estuve durante un año estudiando, porque antes la formación educativa superior de posgrado era un año a dos años de especialidad. Después, recién venía la maestría, que eran otros tres años, y cinco años un doctorado. Hoy en día, eso se ha cortado para los jóvenes o internacionales. Estos estudios de posgrado son mucho menores en tiempo. ¿Y ahí es donde surge el apodo de Fratello? El apodo de Fratello, sí, es cierto. Todo el mundo me conoce como Fratello. El apodo surge de Fratello cuando yo retorno al país, el año 1984. Retorno de Italia, y yo siempre, no voy a negar, tuve una militancia en el MIR como estudiante universitario. Fui parte de nuestro frente, que se llamaba Fuerza, en la ciudad de Oruro. Llegamos a la CUP también, estuvimos ahí en actividad. Y hubo un encuentro nacional del MIR en la ciudad de La Paz. Yo llego oportunamente y me presentan como delegación del extranjero que llegaba a Bolivia. Y ahí me pide don Oscar Eir que lo colabore y que en la ciudad de Cochabamba hagan actividad política. Carlos Quidoga me pone en primer apodo cuando regreso de Italia y me dice el bambino. Y me da don Avia, me dice Fratello. Por dos razones. Entonces, vengo de una formación cristiana. Entonces, no bebía. Y no bebo tampoco, ¿no? Entonces, en italiano quiere decir hermano Fratello. Y como era cristiano y medio hermano, me dice Fratello. Y de ahí se instauró este apodo general que lo llevo... Todo el mundo me conoce en Cochabamba como Fratello, ¿no? Que quiere decir hermano en italiano. Qué bueno. ¿Y cómo fue tu estadía por Roma? ¿Qué habría que destacar? Mira, las cosas que pude ver en Roma fueron de mucha importancia. Por ejemplo, el sistema sanitario de Roma entra un camión. Y lo construyeron en 54. Cuando yo llegué aquí en Cochabamba, estaban haciendo la ampliación del alcantarillado en la avenida Roma. Que es una caja de cuatro metros por dos. Entonces, si comparamos al alcantarillado de Roma, entra un camión. Un camión pasa por ahí en ese embovedado. Yo decía que eso podríamos haberlo visto, ¿no? De esa forma. Entonces, cosas impresionantes que he podido ver en Italia. Es como ya se manejaba en Italia el sistema computarizado. O del manejo del sistema hidráulico de Roma, ¿no? Por ejemplo, te digo. Ellos en ese tiempo, cuando estaba el 84, ya tenían sistemas para cerrar las válvulas electrónicamente y cortar donde había una fuga de aguas. Te imaginas aquí. Estábamos en el siglo XXI. Y seguimos teniendo filtraciones de agua y se pierde. Pero allá en esa época, en el 84, veías la máquina que ordenaban y paraban el suministro de agua automáticamente. Otra de las cosas es ver cómo el acueducto San Paulus, que se llama hoy en día, que lo hizo Julio César en su época, sigue funcionando y dotando agua para Roma, ¿no? Es decir, Roma tiene dos características importantes. La vieja Roma y la Euroroma, como dice. Entonces, la vieja Roma está en todas las casas antiguas, ¿no? Que son históricas. Una vez pregunté en Roma, ustedes verán que el Coliseo Romano, falta la mitad del Coliseo Romano. Y me preguntaba y me decía, ¿dónde están las piedras de este Coliseo? Y algún italiano me mostró las casas, ahí están. Se construyeron con las piedras que estaban en el Coliseo Romano. Por eso se tiene una parte, ¿no? La reconstrucción del Coliseo Romano es una parte como era. En ese tiempo me imagino que ha sido majestuoso, porque cuando tú lo ves, ves las obras que han quedado ahí, ¿no? El Capitolio, la Vía Sixtina, vivir con la cultura, ¿no? Vivir con la historia. Es una ciudad muy interesante. En esa época cuando yo estudiaba, estudiaban ocho millones de habitantes en Roma, cinco dormían en Roma, y tres millones salían fuera a descansar en Roma. Y te imaginas ahí cuando yo conocí estas plantas de hidraulicado, como también la planta de tratamiento de residuos sólidos y líquidos que tiene allá. Es decir, las toneladas de basura que se manejan de cinco millones de habitantes, de ocho, y de ellas la noche es barbarísima. Es decir, tenía yo un docente que nos llevaba a hacer la práctica en la hacienda del manejo de los hidraulicados sólidos. No puedes aguantar. Sí, yo tenía un estómago muy valiente que aguanté los primeros 100 metros. A los 200 ya estaba sonado, ¿no? Y mis compañeros, muchos de ellos, ¿no? Porque tenía compañeros latinoamericanos, brasileros, que donde estudiábamos también, ecuatorianos, argentinos, colombianos, guatemaltecos, que va bien. Como también iraníes, iraquíes, filipinos, sudafricanos, ¿no? Era un curso internacional, ¿no? Eso fue lo romano. Interesante. He tenido la oportunidad también de conocer en esa oportunidad Pisa. He estado en Venecia. Mi práctica de mi formación de ese curso que hice lo hice en Venecia. Me tocó Venecia para conocer cómo el sistema de residuos sólidos de alcantarillados son botados al canal. Pero en el canal, el gobierno italiano tiene planes de tratamiento que recibe el agua, la recicla y la vuelve, la está botando pura, ¿no? Las cosas más grandes que se ha podido ver es cómo la sobresaturación en la piedra de agua está destruyendo edificios monumentales. Lo mismo que pasa con las pirámides de Egipto donde la pérdida de agua en las rocas está perdiendo, se está destruyéndose, ¿no? Allá hay sobresaturación de agua. Porque es bien interesante, ¿no? Llegar a Venecia, tú llegas a Venecia y vas a ver como en el mercado de Cuchava, una fila de mesones. Yo pensé que era para que vendan, como hacen nuestras actividades comerciales en Latinoamérica. Al día siguiente salí y no habían esos vendedores. Estaba yo caminando sobre las mesas que pensé que eran de vendedores. Claro, había subido. Entonces, esas mesas eran para caminar por encima de ellos. Es interesante, ¿no? En San Marcos, más que todo. Bueno, y en tu actividad ya profesional de ingeniero civil, ¿qué habría que destacar? Bueno, como ingeniero civil trabajé en Cordeor, en el camino Toledo-Sanco Gala, es el proyecto Marcha al Occidente. Posteriormente, trabajé en Santa Cruz, en la empresa Incos, donde estuve encargado del alcantarillado en Santa Cruz, en la V30, V29, donde diseñé. Y ahí pude también trabajar en parte de las obras que tenía la empresa en el aeropuerto de Virubir. Después, trabajé en la ciudad de La Paz, en la USA, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la parte de la estructura, en remodelamiento y al área de la construcción del comedor universitario de la Ciencia de la Salud, la adecuación del ex asilo San Ramón. Internamente, el ex asilo San Ramón es tres pisos. Externamente, en la figura, hacia la cara exterior, son dos pisos, eso se conserva. Además, fue una tarea muy difícil porque la mamá de doña Teresa de Mesa, arquitecta reconocida, reclamaba a que la universidad no haga ninguna modificación a esa estructura. Entonces, tuvimos que hacerlo por adentro, una estructura, se mantiene la estructura original de la Ciencia de la Ramón, pero interiormente existen unas rosas que permiten entrar a tres niveles para los estudiantes de arquitectura. Posteriormente, estuve aquí en Cochabamba, trabajé en el Instituto de Formación y Capacitación InfoCab, un proyecto que era financiado por la Cooperación Suecia, donde hicimos proyectos de alcantarillado para la zona primero de mayo, esta zona populosa donde logramos hacer su sistema de agua potable, y es una zona populosa que tiene ya cinco perforaciones, cinco áreas grandes, en esa época era una sola. Hicimos algunos proyectos de telapia también para Chapare, algunos diseñamos puentes también para enfocar y manejar esa actividad. Y Alfredo, ¿en qué circunstancias se da tu incursión en el ámbito político? Cuando yo retorno de Italia y me pide don Oscar Eillid que ante la crisis que tenían en Cochabamba, porque ustedes saben que los conocía todos ellos, don Jaime Pazamora, Oscar Eillid, Antonio Quiroga, eran los líderes en aquella época y los líderes medios, Gastón Encinas, Medardo Navia, y me piden que los colaboren en la ciudad de Cochabamba. Entonces, les colaboro en la ciudad de Cochabamba donde aparezco yo como generalmente organizando las elecciones del 84. Ahí organizamos las elecciones del 84 donde yo soy candidato a aconsejar por la provincia de mi abuela porque mi abuela es arqueña. Ahí participamos en ese como concejal. Posteriormente soy candidato a diputado por la ciudad de Cochabamba y por el MIR en el 84 o el 89. Ahí empieza mi actividad política en la universidad. No te olvides que muchos de los estudiantes de esa época hicimos el famoso Amargo Mar. Somos extras de esa película. Hemos estado ahí, mis primos, yo compañero de facultad fuimos el elenco de apoyo a esa película como Soldats. Y es lo más interesante. Sabíamos hacerlo por amor propio y además por un café y un... que nos daban determinada... Pero fue una época muy bonita. Entonces participó en ese proyecto que tuvimos. Ya, pero fuiste también diputado. Sí, una vez que estuve aquí en Cochabamba me invitaron a formar parte de la candidatura. Fui diputado por Cochabamba en la gestión 1984-1989. Como diputado participé por el departamento donde hicimos leyes muy importantes. Una de ellas es la cárcel de Labra. El proyecto de ley de la cárcel de Labra lo hice yo juntamente con el diputado Morato. Los dos fuimos proyectistas después de esto. Resolvimos varios conflictos que tenía la ciudad de Cochabamba. Uno de ellos muy importante era el problema de Quillacoyo y Colcapiura que estuvo bloqueado esta ruta por más de un mes. Resolvimos los límites ya con tecnología. Es decir, utilizamos GPS, puntos GPS para definir este límite. Me acuerdo muy bien cómo el alcalde de Quillacoyo estaba todas las semanas en La Paz como también en la de Colcapiura. Entonces los veíamos todas las semanas con nosotros como si fueran funcionarios del Parlamento sentados esperando resolver este tema. Los resolvimos este tema que creó un conflicto de la forma más saludable porque al final se utilizó datos técnicos puntos técnicos de UTM para definir el límite porque antes solamente eran datos de artificio que delimitan digamos las provincias con Colcapiura fue la primera delimitación. Después la participación en algunos otros proyectos de ley que hemos participado siempre. Uno de ellos es el proyecto de ley más importante en Misikune que hoy es una realidad. Me acuerdo muy bien del ingeniero que no ha sido recordado y es importante recordarle. El ingeniero Vera era el gerente de Misikune del proyecto Misikune. Él llegó a llevarlo al diseño final. Era este ingeniero que más allá de los esfuerzos fue el hombre que hizo aprobar el diseño final del proyecto Misikune. Era el hombre que nos buscaba cada año generar un pequeño presupuesto en planificación para que Finans tenga un presupuesto para que se llegue al otro proyecto. Se ha entregado el proyecto Misikune pero hay que recordar que fueron ingenieros como el ingeniero Vera que hay que reconocer. Fue un ingeniero que le puso mucho aplomo y era una pulga en nuestra oreja a los diputados para que le busquemos recursos. Él venía con su montón de planos me acuerdo muy bien. E incluso cuando yo era diputado mi querido Carlos Quiroga Blanco decía que este proyecto iba a ser financiado por la cooperación rusa y que ya estaban allí y que se habían sobrevolado. Yo tuve que ir a Misikuni pero cuando yo llegué me encontré con un desencanto. Había un proyecto pero no había nada de los civiles. Había un pueblo que estaban trasladando subiendo a la ribera de esto pero se podía ver que había griteamientos por la cantidad de lluvias que permitía el lavado del suelo. entonces se notaba que iba a haber mucha mucha agua. Este proyecto lo he confirmado lo he conocido al principio incluso pasaba por ahí cuando hacía actividades de ingeniería en el tema de las delimitaciones porque mi especialidad como estudiante también en ingeniería era ayudante de topografía. Entonces la topografía cambió muchísimo. Ahora se utiliza estaciones totales que peces y la tecnología de ese ritmo. Entonces muchas de las obras de consultoría sobre límites las he hecho en Cochabamba. Alfredo, ¿y qué ha pasado con Misicuni? Porque en el ámbito popular diríamos que ese proyecto en quechua incluso lo dicen como Asicuni o Merrío. A veces de lo que conozco yo en la ciudad de Cochabamba habían dos proyectos de mucha importancia. El proyecto La Calaca que está en en el municipio de Tarata que lo manejó el Cidre y el proyecto Misicuni. Bueno, es un sueño y cuando uno va y solo hay que pensar ¿cuál habrá sido el ingeniero que tuvo la idea de sentar este proyecto Misicuni? Creo que ha sido un hombre visionario porque cuando tú te das cuenta y ves la cantidad de agua que por el grado de precipitación por ejemplo la precipitación pluvial en Cochabamba si bien el parque Tunari que está cerca es menor pero cuanto más alto sube la precipitación es mayor. El parque nacional tunarino nace como un parque nace como un proyecto para detener la erosión de la tierra porque si cae el agua directamente a la tierra erosiona y lo permite lavar la tierra y dejar que la composición de la tierra los radientes arena piedrillas pequeñas puedan permitir y se deslizan y hay los deslizamientos es ahí donde la cooperación alemana permite que se hagan arbolizaciones porque el agua llega cayendo a las hojas y va de forma lenta escurriendo y no hay la erosión cuando era niño yo me acuerdo muy bien que el agua en una época de carnaval llegaba hasta la calle América hasta la de América aquí por la Libertador los calacaleños antes jugaban no con agua en carnaval jugaban con barro porque el barro llegaba hasta ahí es decir la avenida Tahuaypa era un río un río pero grande entonces eso es lo que estos proyectos ahora este proyecto tenía tres componentes el componente agua el componente energía y el componente riego Cochabamba se ha desarrollado en su crecimiento habitacional y las áreas que antes eran de cultivo del valle central hoy en día son urbanizaciones por tanto ese componente desdigo se queda perdido es decir ya no se puede desegar del valle central ya no tiene sentido entonces lo que se tiene también que ver que este proyecto se ha reducido simplemente a energía eléctrica y agua potable es un proyecto muy interesante incluso el túnel de trasvase de agua es bastante interesante porque podemos trasladar esta tecnología es lo más moderna para Cochabamba pero en Europa es muy común cuando yo estudiaba en Europa el agua que viene a Roma de Pinetas a Queti es un túnel que entra un camión y una lancha que puede pasear por el túnel y tú ves de donde aflora el agua está con energía eléctrica con luces es como si vieras una cosa muy natural incluso hasta turística para entrar de donde fluye el agua entonces ver la última actividad que hicimos con resiliencia en la universidad visitamos Missicuni y antes que se llene de agua pudimos estar en la base los estudiantes de arquitectura y tecnología de la universidad tienen el recuerdo que algún día van a decir estuve ahí abajo hoy día ya es abajo porque están ahí adentro yo también estuve ahí es una represa muy interesante que tiene unos sensores donde tú permites si hay algún agritamiento se puede determinar inmediatamente que hay esta falla pese que existe una falla geológica donde está la represa Missicuni pero es lo que hoy en día que desde niños me acuerdo muy bien hemos tenido siempre problemas de agua en Cochabamba pero una cosa muy importante no había mucha agua pero no nos faltaba eso era muy importante no nos faltaba y pensar que antes después de jugar con los muchachos nosotros sabíamos tomar agua de la pila directamente a saciar nuestra sed era así y hasta el día de hoy no creo que seamos enfermos muchos de nosotros después de jugar un partido de fútbol la pila era el mejor lugar para saciar nuestra sed de nuestra canción y tomar agua ahora en tu condición de ingeniero civil ¿cómo ves el desarrollo y el futuro de Missicuni para Cochabamba? a ver yo creo que Cochabamba el primer hito que tiene que hacer el proyecto Missicuni en Cochabamba es la dotación de agua a la zona sur es importante porque es el área de la zona sur la que carece de agua de este elemento vital ello se ve se proporciona a través de cisterna pero es muy interesante saber una de las cosas ¿no? si tú cabas en la zona sur para tener pozos surgientes de agua no existe es la parte más seca que hay y en el criterio técnico es lugares que se pueden adecuar a hacer edificios por la profundidad porque el nivel triático es muy muy abajo o sea hay un informe de Geoval que ha hecho esto y si tú te das cuenta la parte más de cantidad de agua es la parte norte por las recargas agríferas que se tiene del norte del Tunari si tú vas por el lado de servicios de caminos perforas y tienes cualquier cantidad de agua ese sector es donde hay mayor cantidad de agua en el área de servicios de caminos ese ratito puedes sacar como si nada el agua mientras que en la parte de sur difícil puedes llegar a 120 metros hasta 200 y no vas a encontrar muy poco y si encuentras también encuentras con agua muy salina ahora me gustaría saber cómo calificarías tu participación de diputado en en el parlamento y el aporte diríamos para Cochabamba bueno como parlamentario te digo he hecho el famoso proyecto de la cárcel de Labra porque no había una cárcel en gestión se hizo el primero se apoyó la gestión del proyecto Misikuni como una prioridad me acuerdo muy bien por eso lo recuerdo muy bien al ingeniero Vera el ingeniero Vera era el gerente de Misikuni me acuerdo muy bien las oficinas eran unas oficinas muy pequeñas es el hombre que le ha dado todo el impulso durante más de 10 años porque nadie creía en Misikuni porque nadie le daba no le tomaban en serio y este ingeniero con sus planitos me acuerdo bien esa época donde el expresidente Sánchez Lozada era ministro de planificación y como diputado también pedimos audiencia al ministro como nos costaba que nos de audiencia para que este ingeniero ver hable entonces yo conocí el proyecto Misikuni a través de este ingeniero porque era el gerente y estaba en La Paz como te digo una puesta como una oreja en nuestro oído como una abejita molestándonos y teníamos que hacer toda esa gestión de ir al parlamento para que este proyecto esté incluido en todas las gestiones y tenga los recursos necesarios para que concluya el diseño final del proyecto entonces en Cochabó se hizo muchas cosas muchas de las cosas que me pueden importar porque como diputado no solo hacer proyectos de leyes sino tener también actividades una de las actividades que pudimos hacer en el tema legal en el tema de la coca en la ley 008 casi modificada por cierto pudimos incluir la zona del Chapare como área de producción de la coca y como áreas de transición así están porque me acuerdo que yo como diputado con el diputado Luis González Quintanillas tuvimos que ir hasta Bulo Bulo hasta el hasta el lugar Parket que dicen que hay un pozo que se ha perforado ahí y lo hicimos en un jeep lo hicimos a pie y lo hicimos en bicicleta es decir hemos viajado todo el día para llegar allí la gente nos esperaba para ver este tema del tema de la coca llegamos a las 6 de la tarde cuando ya estaba entrándose el sol te digo y les informamos que nuestro compromiso de que el Chapare iba a entrar como zona de transición en el proyecto de la ley 1008 después de haber informado eso me acuerdo que dormí sobre un bulto de coca no recuerdo como dormí pero tendir y al día siguiente desperté y me invitaron un té de sultana con un pancito que debe ser un milagro que haya llegado el pan porque la gente era lejísima nos prestaron unas bicicletas y nos dijeron vayan a las bicicletas y donde ya no puedan ir lo dejan nosotros recoger entonces volvimos llegamos me acuerdo pasamos por la por los trinitarios todavía era una tierra muy virgen todavía porque los clans no se asentaban entonces ahí pudimos participar en esta actividad ver la realidad también en esa gestión pudimos ustedes recordarán que los que los pueblos las capitales de Anquile Morochata funcionaban con motores a diésel para generación de energía logramos en la Cámara de Diputados sacar una resolución y un decreto que permitía bajar el costo del diésel para el servicio de energía eléctrica estuvimos en Ayquil estuvimos en Independencia entregando estas y en todos los pueblos era nuestra actividad propia entonces seguimos mucha actividad como parlamentarios además que aprendí una gran escuela de conocer la temática de Bolivia me acuerdo muy bien proyectos de gran magnitud como la ley 1178 la ley SAPCO se aprobó en esa época ya estaba el proyecto se llamaba el proyecto ILACO-SAPCO estos fueron unos argentinos que vinieron a Bolivia a implementar este proyecto y antes que se aplique como ley 1178 la 1178 que es la ley SAPCO se conoció como el proyecto ILACO se hizo muchas cosas tuve la oportunidad también de conocerlo ahí al doctor Víctor Paz Estensoro en una de esas audiencias que citamos los cochabambinos yo en calidad de presidente de la bancada de la brigada cochabambina soltamos una audiencia y tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Víctor Paz Estensoro una persona autogenaria por cierto en esa época pero con una mirada firme una decisión y los temas los tomaba con mucha celebridad como un estadista si lo reconocí y una mirada fija no de él que me recuerdo él no pestañaba como nosotros tenía una mirada que no pestañaba una cualidad pero una mirada fija una buena persona que nos permitió también entre los temas de Missy Kuni comprometernos los recursos necesarios me acuerdo muy bien Alfredo por ahí escuché decir que tú eras el parlamentario más joven en aquella época ¿qué implicó eso? es cierto cuando yo llego al parlamento tengo 25 años de edad es decir muy joven en el parlamento había un pool que se llamaba pool de secretarias no había la tecnología aún todavía de usar las computadoras se utilizaban las máquinas de escribir y ese pool de secretarias había muchas secretarias que transfirían lo que los diputados presentan los proyectos de ley en esa época aún todavía las 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 sesiones del parlamento se grababan en celuloides la historia del parlamento muchos de ellos están grabados en celuloides en discos de celuloides ya se pueden imaginar entonces no había lo que hoy es la tecnología de tener computadoras y tener información para mí cuando yo llego al parlamento y me llaman honorable me sentí incómodo porque era joven y que te digan honorable hasta me chunchaba pero era una mirada muy interesante éramos exactamente 14 diputados por el MIR y un senador el senador Cabezas Gastón Encinas era jefe de bancada en alguna gestión también ha sido Gonzalo Valda y también me acuerdo muy bien de Capobianco Guillermo Capobianco un día me dicen a mí que tengo que hacer una interpelación y que mi participación debía durar por lo menos media hora en el hotel donde yo tenía mi residencia mi discurso me alcanzaba solo a 10 minutos después de la preparación que siempre daba un examen porque era muy joven ante ellos por la experiencia que tenía hago la interpelación donde mi participación habrá durado unos 25 minutos pensé que en el hotel había logrado llegar a media hora pero cuando llego al parlamento hablar rápido por nerviosismo y es ahí donde el decano de la Cámara de Diputados un diputado Potosí que estuvo como diputado desde el 52 te puedes imaginar viejísimo se me acerca y me dice y me felicita y me dice bueno joven diputado me decía porque joven diputado me lo ha dicho también don Guillermo Vidal como decir este es un chiste porque cuando te dicen joven diputado medio despectivo medio despectivo es cierto me acuerdo muy bien me dijo también el honorable decano que que era un joven muy diputado y que me felicitaba y que haberme lanzado a la piscina a hablar porque él conoció en el parlamento rectores de universidades que fueron diputados pero que nunca hablaron nada nunca dijeron una palabra por lo menos usted se ha tirado a la piscina y ha logrado en una interpelación que hubo contra don Guillermo de Dregal me acuerdo muy bien donde salió el medio apodo que me pusieron allí el joven diputado entonces cuando iba la interpelación y al responder la interpelación el diputado el canciller me retrucó señalando el joven diputado así que todo el mundo me decía joven diputado la bancada del ADN me decía pollito pollito sí porque en esa vez ya el MIR tomó por iniciativa tener un símbolo del gallo y como yo era el más joven por tanto era el pollito y Alfredo ¿cómo surge después la alternativa de estudiar abogacía? fue en el parlamento donde nace la alternativa de estudiar la abogacía ustedes saben que cuando era joven había dicho que voy a estudiar abogacía yo era bueno en matemáticas hubieras querido estudiar medicina hubieras tenido medicina y nunca lo tomé en serio estudiar el derecho cuando era estudiante decía los que no pueden matemáticas a derecho me acuerdo muy bien muchos de mis colegas que son abogados y han sido de mi generación pero en una reunión de bancada don Gastón Encinas me hiere en el amor propio y me dice oye fratello este es un tema de abogados cuando necesitamos un ingeniero te llamamos en mi amor propio me puse a estudiar derecho de ese modo a veces el licenciado José Polo Najera siempre me acuerdo el ingeniero que estudia derecho y que trabaja de administrador Alfredo ahora eres más ingeniero eres más abogado mira siempre he estado en la parte de la ingeniería con consultorías por ejemplo las consultorías de delimitación de Sicaia Arque Tapacarí Chimoré y incluso en el propio clase de la universidad he hecho estas consultorías de delimitaciones porque es mi fuerte es decir el trabajo de manejar satelital por eso nunca hemos estado alejados incluso la última hicimos las represas de de Tocco una represa para Tocco hicimos y siempre hemos estado ligados pero también hemos estado ligados a la abogacía el área de la abogacía es una área que ya desde el parlamento me gustó es una ciencia muy bonita como ciencia el derecho es muy interesante pero como actividad es bien complicada porque tenemos todo tipo de abogados desde obados honestos justos hasta los más incorrectos en la gradia de corrupción después de la policía está el poder judicial venida menos hoy en día otro era recordar cuando mis docentes de esos docentes formados en la vieja escuela del derecho cuando te cruzaban saludaban con venia cuando yo saludaba a mis docentes me saludaban con venia es decir la venia era inclinar un poco la cabeza como esta doctor y levantar un poco la mano hoy en día ya no hay eso yo todavía he tenido la oportunidad de conocer estos jueces y he aprendido mucho de esos jueces porque generaban doctrina creaban jurisprudencia estos jueces es decir me acuerdo muy bien del finado doctor Guzmán un día en un proceso en un proceso civil el doctor se está aquí y presenta un memorial pero no firmado por él sino firmado por el doctor Guzmán Santisteban y un poco ofendido en eso voy y lo busco a mi profesor Guzmán Santisteban y le digo por qué ha firmado esto y él me pregunta quién era su profesor le digo usted y por qué ha firmado porque el otro ha venido primero y creerá con ese memorial con ese simple memorial toda una batalla legal porque se me lo puso en cero un simple memorial me lo puso en cero es decir hay que ver la doctrina de esa época del derecho de esos de esos de esos abogados bueno finalmente Alfredo para concluir esta entrevista qué significa para ti trabajar en San Simón la Universidad Mayor de San Simón es el alma mater me ha formado como abogado para mí es nací a la actividad política en la universidad y creo que la mayor formación de tu vida nace en la universidad donde tú y esa formación la estoy terminando en la universidad trabajando en la universidad para mí es importante prestar mis servicios como profesional a esta casa superior de estudios a quien tengo un agradecimiento grato por haberme terminado de formar como abogado y además también como haberme recibido como docente investigador en el CLAS y ahora como funcionario administrativo de nuestra casa de estudios recordar recordar que esta es una universidad que está que tiene también casi la misma edad de la república de nuestro país es una de las universidades también muy conocidas que sus facultades han permitido que sus estudiantes formados trasciendan no solo Latinoamérica sino en el contexto mundial los formatos en San Simón tienen una categoría muy reconocida en nuestro ambiente y para mí ha sido muy grato servir a nuestra facultad de nuestra experiencia profesional de vida y el conocimiento que hemos adquirido en todo este proceso volcarle para que pueda ser un aporte también en nuestra querida universidad Bueno Alfredo agradecerte por la predisposición de haber conversado en el programa Memorias que perduran tu saludo de despedida para la gente que ve el programa Mira te quiero agradecerte y agradecer a todos los que como yo hago un seguimiento del programa de Memorias que perduran desde el canal 11 lo he seguido lo sigo ahora por la línea del Facebook con entrevistas muy interesantes recordar que hay gente muy importante en Cochabamba que ha dejado su memoria para Cochabamba fundamentalmente y para la historia porque estas grabaciones van a quedar en el archivo y van a ser parte de lo que forma la historia de la riqueza cultural de las Memorias de esta región de Cochabamba una región muy linda muy amigable los Cochabambinos son personas muy especiales y los que somos Cochalos por adopción también lo queremos bastante somos Cochalos por adopción porque queremos esta tierra yo quiero esta tierra porque mis hijos han nacido en esta vivo en esta soy parte de esta familia Cochabambina de sus problemas y sus necesidades y quiero agradecerte por la entrevista y por haber visitado mi hogar te quiero eternamente agradecer a Tino y también a los que forman parte de este programa bueno gracias Alfredo amigos concluimos con este programa de Memorias que Perduran en esta grata conversación que hemos tenido con Alfredo Sosa ingeniero civil abogado pero además paseño de nacimiento vivió en Valle Grande estuvo viviendo en Cochabamba Oruro fue el lugar donde empezó a estudiar ingeniería civil participó en la actividad política siendo el diputado más joven en fin una actividad que ha desarrollado a lo largo de tantos años volcando su conocimiento su formación en beneficio de la población no solo de Cochabamba la población boliviana Alfredo actualmente está trabajando en la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación espacio en el cual también está aportando su sabiduría y su conocimiento amigos gracias por seguirnos en el programa Memorias que Perduran hasta otra oportunidad exista carburía y dignidad y ella con las Looking la